los cuatro acuerdos los toltecas hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de méxico como mujeres y hombres de conocimiento los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados formaron una comunidad de maestros nahuales y estudiantes en teotihuacán la ciudad de las pirámides en las afueras de ciudad de méxico conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en dios a lo largo de los milenios los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto la conquista europea unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con buen juicio o que hubieran podido usarlo mal intencionadamente para obtener un beneficio personal por fortuna el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales aunque permaneció oculto en el secreto durante cientos de años las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente ahora don miguel ruiz un nahual de linaje de los guerreros del águila ha sido guiado para divulgar las poderosas enseñanzas de los toltecas el conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo aunque no es una religión respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra y si bien abarca el espíritu resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor espejo humeante hace tres mil años había un ser humano igual que tú y que yo que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán para aprender el conocimiento de sus ancestros pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía en su corazón sentía que debía de haber algo más un día mientras dormía en una cueva soñó que veía su propio cuerpo durmiendo salió de la cueva a una noche de luna llena el cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre se miró las manos sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía estoy hecho de luz estoy hecho de estrellas miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz sino que es la luz la que crea las estrellas todo está hecho de luz dijo y el espacio de en medio no está vacío y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas él no era esas estrellas estoy en medio de las estrellas pensó así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o intento sin vida el tonal y el nahual no existirían la vida es la fuerza de lo absoluto lo supremo la creadora de todas las cosas esto es lo que descubrió todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos dios todas las cosas son dios y llegó a la conclusión de que la percepción humana es sólo luz que percibe luz también se dio cuenta de que la materia es un espejo todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz y el mundo de la ilusión el sueño es tan sólo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos lo que realmente somos es puro amor pura luz dijo este descubrimiento cambió su vida una vez supo lo que en verdad era miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza y le asombró lo que vio se vio a sí mismo en todas las cosas en cada ser humano en cada animal en cada árbol en el agua en la lluvia en las nubes en la tierra y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida en esos instantes lo comprendió todo se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba paz estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto pero no había palabras para explicarlo intentó describirlo a los demás pero no lo entendían vieron que había cambiado que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie ya no se parecía a nadie él los comprendía muy bien a todos pero a él nadie lo comprendía creyeron que era una encarnación de dios al oírlo él sonrió y dijo es cierto soy dios pero vosotros también lo sois todos somos iguales somos imágenes de luz somos dios pero la gente seguía sin entenderlo había descubierto que era un espejo para los demás un espejo en el que podía verse a sí mismo cada uno es un espejo dijo se veía en todos pero nadie se veía a sí mismo en él y comprendió que todos soñaban pero sin tener conciencia de ello sin saber lo que realmente eran no podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz el sueño de los seres humanos entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido quería acordarse de todas las visiones que había tenido así que decidió llamarse a sí mismo espejo humeante para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber que somos y dijo soy espejo humeante porque me veo en todos vosotros pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros ese humo es el sueño y el espejo eres tú el soñador uno la domesticación y el sueño del planeta lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño en este mismo momento está soñando sueñas con el cerebro despierto soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido la diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente los seres humanos soñamos todo el tiempo antes de que naciésemos aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta el sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia un sueño de una comunidad un sueño de una ciudad un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad el sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad sus creencias sus leyes sus religiones sus diferentes culturas y maneras de ser sus gobiernos sus escuelas sus acontecimientos sociales y sus celebraciones nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad el sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente el sueño externo utiliza a mamá y papá la escuela y la religión para enseñarnos a soñar la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir percibimos millones de cosas simultáneamente pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa los adultos que nos rodeaban también captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente así es como aprendimos todo lo que sabemos utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa un sueño completo aprendimos cómo comportarnos en sociedad que creer y que no creer que es aceptable y que no lo es que es bueno y que es malo que es bello y que es feo que es correcto y que es incorrecto ya estaba todo allí todo el conocimiento todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía la misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas todos intentaban captar nuestra atención también aprendimos a captarla atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva los niños compiten por la atención de sus padres sus profesores sus amigos mírame mira lo que hago y que estoy aquí la necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta el sueño externo capta nuestra atención y nos enseña que creer empezando por la lengua que hablamos el lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos cada letra cada palabra de cada lengua es un acuerdo llamamos a esto una página de un libro la palabra página es un acuerdo que comprendemos una vez entendemos el código nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra tú no escogiste tu lengua ni tu religión ni tus valores morales ya estaban ahí antes de que nacieras nunca tuvimos la oportunidad de elegir que creer y que no creer nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos ni siquiera elegimos nuestro propio nombre de niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta la única forma de almacenar información es por acuerdo el sueño externo capta nuestra atención pero si no estamos de acuerdo no almacenaremos esa información tan pronto como estamos de acuerdo con algo nos lo creemos y a eso lo llamamos fe tener fe es creer incondicionalmente así es como aprendimos cuando éramos niños los niños creen todo lo que dicen los adultos estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida no escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase el resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro llamado a este proceso la domesticación de los seres humanos a través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar en la domesticación humana la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias en primer lugar al niño se le enseña el nombre de las cosas mamá papá leche botella día a día en casa en la escuela en la iglesia y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir qué tipo de comportamiento es aceptable el sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre y también aprendemos a juzgar nos juzgamos a nosotros mismos juzgamos a otras personas juzgamos a nuestros vecinos domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro un gato o cualquier otro animal para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos adiestramos a nuestros niños a quienes tanto queremos de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico con un sistema de premios y castigos nos decían eres un niño bueno carita sorprendida eres una niña buena cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos cuando no lo hacíamos éramos una niña mala o un niño malo cuando no acatábamos las reglas nos castigaban cuando las cumplíamos nos premiaban nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa es decir la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos profesores y amigos con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien y por ello continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa empezamos a fingir que éramos lo que no éramos con el único fin de complacer a los demás de ser lo bastante buenos para otras personas empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá a los profesores y a la iglesia fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran el miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos al final acabamos siendo alguien que no éramos nos convertimos en una copia de las creencias de mamá las creencias de papá las creencias de la sociedad y las creencias de la religión en el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera aprendimos a decir que no el adulto decía no hagas esto y no hagas lo otro nosotros nos revelábamos y respondíamos no nos revelábamos para defender nuestra libertad queríamos ser nosotros mismos pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo la domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique no necesitamos que mamá o papá la escuela o la iglesia nos domestiquen estamos tan bien entrenados somos nuestro propio domador somos un animal autodomesticado ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguirnos las reglas de nuestro sistema de creencias nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente no es cuestionable cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad basamos todos nuestros juicios en él aún cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los diez mandamientos uno a uno todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos incluso el clima el perro el gato todo el juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer todo lo que pensamos y no pensamos todo lo que sentimos y no sentimos cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley el juez dice que somos culpables que necesitamos un castigo que debemos sentirnos avergonzados esto ocurre muchas veces al día día tras día durante todos los años de nuestra vida hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos la víctima la víctima carga con la culpa el reproche y la vergüenza es esa parte nuestra que dice pobre de mí no soy suficientemente bueno ni inteligente ni atractivo y no merezco ser amado pobre de mí el gran juez lo reconoce y dice si no vales lo suficiente y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar una sensación que se llama miedo incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros aunque el libro de la ley esté equivocado hace que nos sintamos seguros por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias porque aunque sepamos que no las escogimos también es cierto que las aceptamos el acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo sentimos la culpa el reproche y la vergüenza que aparecen cuando optamos en contra de esas reglas de la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal todas estas leyes existen en nuestra mente creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas el juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo pero quien dice que este sueño sea justo la verdadera justicia consiste en pagar sólo una vez por cada error lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error cuántas veces pagamos por un mismo error la respuesta es miles de veces el ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error los demás animales pagan sólo una vez por cada error pero nosotros no tenemos una gran memoria cometemos una equivocación nos juzgamos a nosotros mismos nos declaramos culpables y nos castigamos si fuese una cuestión de justicia con eso bastaría no necesitamos repetirlo pero cada vez que lo recordamos nos juzgamos de nuevo volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez y otra y otra más si estamos casados también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables acaso es esto justo cuántas veces hacemos que nuestra pareja nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error cada vez que recordamos el error los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia hacemos que vuelvan a pagar por ello eso es justicia el juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias el libro de la ley es erróneo todo el sueño se fundamenta en una ley falsa el 95 por ciento de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos es porque creemos en todas ellas en el sueño del planeta a los seres humanos les resulta normal sufrir vivir con miedo y crear dramas emocionales el sueño externo no es un sueño placentero es un sueño lleno de violencia de miedo de guerra de injusticia el sueño personal de los seres humanos varía pero en conjunto es una pesadilla si observamos la sociedad humana comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo en el mundo entero vemos sufrimiento cólera venganza adicciones violencia en las calles y una tremenda injusticia esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo pero el miedo controla el sueño externo si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado descubrimos que son exactamente iguales las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo de miedo de dolor y de sufrimiento un lugar donde el fuego te quema cada vez que sentimos emociones como la cólera los celos la envidia o el odio experimentamos un fuego que arde en nuestro interior vivimos en el sueño del infierno si consideramos que el infierno es un estado de ánimo entonces nos rodea por todas partes tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer iremos al infierno pero ya estamos en él infierno incluso la gente que nos dice eso ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo pero únicamente si nosotros se lo permitimos cada ser humano hombre o mujer tiene su sueño personal que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad a menudo está dirigido por el miedo aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida en nuestro sueño personal el mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona por supuesto pero todos sentimos cólera celos odio envidia y otras emociones negativas nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante sin embargo no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla podemos disfrutar de un sueño agradable toda la humanidad busca la verdad la justicia y la belleza estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque sólo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona no creemos que lo sea seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros no hay ninguna verdad que encontrar donde quiera que miremos todo lo que vemos es la verdad pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no tenemos ojos para verla no vemos la verdad porque estamos ciegos lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real es un sueño nuestro sueño nuestro sueño personal de la vida lo que creemos todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás con nosotros mismos e incluso con dios toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie esta es la condición de la mente humana un gran mitote y así es imposible ver lo que realmente somos en la india lo llaman maya que significa ilusión es nuestro concepto de yo soy todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo todos los conceptos y programas que tenemos en la mente todo eso es el mitote nos resulta imposible ver quienes somos verdaderamente nos resulta imposible ver que no somos libres esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida estar vivos es nuestro mayor miedo no es la muerte nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman como papá y mamá nuestros hermanos y hermanas mayores los sacerdotes y los profesores al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos creamos una imagen de perfección pero no encajamos en ella creamos esa imagen pero no es una imagen real bajo ese punto de vista nunca seremos perfectos nunca como no somos perfectos nos rechazamos a nosotros mismos el grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad tras la domesticación ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás no somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser o mejor dicho por no ser quien creemos que deberíamos ser no podemos perdonarnos por no ser perfectos sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser de modo que nos sentimos falsos frustrados y deshonestos intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos el resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser también juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas nos deshonramos a nosotros mismos sólo para complacer a otras personas incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten vemos a adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes no son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos se rechazan porque no son lo que pretenden ser desean ser de una manera determinada pero no lo son y esto hace que se sientan culpables y avergonzados los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos el juez la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer su madre o su padre las maltrataron pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe si cometemos un error delante de los demás intentamos negarlo y taparlo pero tan pronto como estamos solos el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos inútiles o indignos nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo el límite del maltrato que tolerarás de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú si alguien llega a maltratarte un poco más lo más probable es que te alejes de esa persona sin embargo si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú seguramente continuarás con esa relación y la tolerará siempre si te castigas de forma exagerada es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente te humilla y te trata como si fueras basura porque porque de acuerdo con tu sistema de creencias dices me lo merezco esta persona me hace un favor al estar conmigo no soy digno de amor ni de respeto no soy suficientemente bueno necesitamos que los demás nos acepten y nos amen pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos cuanta más autoestima tenemos menos nos maltratamos el abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son el preludio de un nuevo sueño has establecido millares de acuerdos contigo mismo con otras personas con el sueño que es tu vida con dios con la sociedad con tus padres con tu pareja con tus hijos pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo en esos acuerdos te has dicho quién eres que sientes que crees y cómo debes comportarte el resultado es lo que llamas tu personalidad en esos acuerdos dices esto es lo que soy esto es lo que creo soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer esto es real y lo otro es fantasía esto es posible y aquello es imposible un solo acuerdo no sería un gran problema pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir que nos hacen fracasar en la vida si quieres vivir con alegría y satisfacción debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso aumentarla todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso desgraciadamente gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta como podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta necesitamos cambiar los acuerdos cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía cada vez que rompes un acuerdo todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti si los adoptas estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos necesitas una gran voluntad para adoptar los cuatro acuerdos pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos tu vida se transformará de una manera asombrosa verás como el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos en lugar de vivir en el sueño del infierno crearás un nuevo sueño tu sueño personal del cielo el primer acuerdo se impecable con tus palabras el primer acuerdo es el más importante también el más difícil de cumplir es tan importante que sólo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra el primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras parece muy simple pero es sumamente poderoso porque tus palabras porque constituyen el poder que tienes para crear son un don que proviene directamente de dios en la biblia el evangelio de san juan empieza diciendo en el principio existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios mediante las palabras expresas tu poder creativo lo revelas todo independientemente de la lengua que hables tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras lo que sueñas lo que sientes y lo que realmente eres lo muestras por medio de las palabras no son sólo sonidos o símbolos escritos son una fuerza constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida puedes hablar qué otro animal del planeta puede hacerlo las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano el instrumento de la magia pero son como una espada de doble filo pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea uno de los filos es el uso erróneo de las palabras que crea un infierno en vida el otro es la impecabilidad de las palabras que sólo engendrará belleza amor y el cielo en la tierra según como las utilices las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas toda la magia que posee se basa en tus palabras son pura magia y si las utilizas mal se convierten en magia negra esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas hace años en alemania en alemania mediante el uso de las palabras un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente los llevó a una guerra mundial sólo con el poder de sus palabras convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia activó el miedo de la gente y de pronto como una gran explosión empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra en todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo las palabras de hitler que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo serán recordadas durante siglos la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas las semillas son opiniones ideas y conceptos tú plantas una semilla un pensamiento y este crece las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil el único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo todas las mentes humanas son fértiles pero sólo para la clase de semilla para la que están preparadas lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor fíjate en el ejemplo de hitler sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente creará una serie interminable de acontecimientos una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra hechizándonos los unos a los otros imprudentemente todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones por ejemplo me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir le digo veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer si escucha esas palabras y está de acuerdo desarrollará un cáncer en menos de un año ese es el poder de las palabras durante nuestra domesticación nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones como la de que no servíamos para nadar para los deportes o para escribir alguien da una opinión y dice mira que niña tan fea la niña lo oye se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza no importa lo guapa que sea mientras mantenga ese acuerdo creerá que es fea estará bajo ese hechizo este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido puede que hagas algo y te digas a ti mismo me gustaría ser inteligente pero debo de ser estúpido porque si no lo fuera no habría hecho esto la mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras y a la inversa si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice si realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido el acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más firme veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad significa sin pecado impecable proviene del latín pecatus que quiere decir pecado el in significa sin de modo que impecable quiere decir sin pecado las religiones hablan del pecado y de los pecadores pero entendamos que significa realmente pecar un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti todo lo que sientas creas o digas que vaya contra ti es un pecado vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa no pecar es hacer exactamente lo contrario ser impecable es no ir contra ti mismo cuando eres impecable asumes la responsabilidad de tus actos pero sin juzgarte ni culparte desde este punto de vista todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común el pecado empieza con el rechazo de uno mismo el mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo en términos religiosos el autorrechazo es un pecado mortal es decir que te conduce a la muerte en cambio la impecabilidad te conduce a la vida ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo si te veo en la calle y te llamo estúpido puede parecer que utilizo esa palabra contra pero en realidad la utilizo contra mí mismo porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí por lo tanto si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mí veneno emocional las estoy utilizando en mi contra si me amó a mí mismo expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras porque la acción provoca una reacción semejante si te amó tú me amarás si te insultó me insultarás si siento gratitud por ti tú la sentirás por mí si soy egoísta contigo tú lo serás conmigo si utilizó mis palabras para hechizarte tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante al hablar con nosotros mismos no somos impecables con nuestras palabras en el infierno el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo las usamos para maldecir para culpar para reprochar para destruir también las utilizamos correctamente por supuesto pero no lo hacemos muy a menudo por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal para expresar rabia, celos, envidia y odio las palabras son pura magia el don más poderoso que tenemos como seres humanos y las utilizamos contra nosotros mismos planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas entre las familias, entre las naciones hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales incluso con nuestro perro o nuestro gato la impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero si lo es para las que surgen del amor puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima la cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente que crezca o no, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibirlas semillas del amor tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo, soy impecable con mis palabras nutre esta semilla, y a medida que crezca en tu mente, generará más semillas de amor que reemplazarán a las del miedo el primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para las que tu mente resulta fértil sé impecable con tus palabras este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno es muy poderoso utiliza tus palabras apropiadamente emplealas para compartir tu amor y usa la magia blanca empezando por ti dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica dite cuánto te amas utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir es posible lo es porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú somos exactamente iguales tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo somos seres humanos si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos también tú puedes hacerlo si yo soy impecable con mis palabras por que no tú este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida la impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de las palabras trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno porque serás inmune a él alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo sé impecable con tus palabras los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero el segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente suceda lo que suceda a tu alrededor no te lo tomes personalmente utilizando un ejemplo anterior si te encuentro en la calle y te digo eh, eres un estúpido sin conocerte no me refiero a ti sino a mí si te lo tomas personalmente tal vez te creas que eres un estúpido quizá te digas a ti mismo como lo sabe acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo estúpido que soy te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga y tan pronto como estás de acuerdo el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno el motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal creemos que somos responsables de todo yo y siempre yo nada de lo que los demás hacen es por ti lo hacen por ellos mismos todos vivimos en nuestro propio sueño en nuestra propia mente los demás están en un mundo completamente distinto en nuestro mundo en nuestro mundo cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo incluso cuando una situación parece muy personal por ejemplo cuando alguien te insulta directamente eso no tiene nada que ver contigo lo que esa persona dice lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación si alguien te da su opinión y te dice oye estás muy gordo no te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos creencias y opiniones esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente lo recoge si se convierte en tuyo tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores los magos negros les resulta fácil atraparte con una simple opinión después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente te lo tragas sin rechistar te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura pero si no te lo tomas personalmente serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del infierno esa inmunidad es un don de este acuerdo cuando te tomas las cosas personalmente te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados también te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones del mismo modo cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal un reflejo de tus propios acuerdos lo que dices lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo lo que pienses de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente cuando la gente me dice Miguel, eres el mejor no me lo tomo personalmente y tampoco lo hago cuando me dice Miguel, eres el peor sé que cuando estés contento me dirás Miguel, eres un ángel pero cuando estés enfadado conmigo me dirás oh, Miguel, eres un demonio eres repugnante ¿cómo puedes decir esas cosas? ninguno de los dos comentarios me afecta porque yo sé lo que soy no necesito que me acepten no necesito que nadie me diga Miguel, que bien lo haces carita sorprendida como eres capaz ¿de hacer eso? no, no me lo tomo personalmente pienses lo que pienses sientas lo que sientas sé que se trata de tu problema y no del mío es tu manera de ver el mundo no me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo sino con ellos una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y otra los apoya todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos y cada uno tiene su propia voz únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos destaparemos todos los conflictos de la mente y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos del mitote no te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir si tienes la necesidad de que te maltraten será fácil que los demás lo hagan del mismo modo si estás con personas que necesitan sufrir algo en ti hará que las maltrates es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera pateame por favor piden una justificación para su sufrimiento su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario vayas donde vayas encontrarás a gente que te mentirá pero a medida que tu conciencia se expanda descubrirás que tú también te mientes a ti mismo cuando realmente vemos a los demás tal como son sin tomarnoslo personalmente lo que hagan o digan no nos dañará aunque los demás te mientan no importa te mienten porque tienen miedo tienen miedo de que descubras que no son perfectos quitarse la máscara social resulta doloroso si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos te mientes a ti mismo pero si eres verás contigo mismo te ahorrarás mucho dolor emocional decirte la verdad quizá resulte doloroso pero no necesitas aferrarte al dolor la curación está en camino que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo si alguien no te trata con amor ni respeto que se aleje de ti es un regalo si esa persona no se va lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo pero finalmente tu corazón sanará entonces elegirás lo que de verdad quieres descubrirás que para elegir correctamente más que confiar en los demás es necesario que confíes en ti mismo cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido te evitarás muchos disgustos en la vida tu rabia tus celos y tu envidia desaparecerán y si no te tomas nada personalmente incluso tu tristeza desaparecerá si conviertes el segundo acuerdo en un hábito descubrirás que nada podrá devolverte al infierno una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente serás inmune a los magos negros y ningún hechizo te afectará por muy fuerte que sea el mundo entero puede contar chismes sobre ti pero si no te los tomas personalmente serás inmune a ellos alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada pero si no te lo tomas personalmente no te lo tragarás cuando no tomas el veneno emocional se vuelve más nocivo para el que lo envía pero no para ti ya puedes ver cuán importante es este acuerdo no tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper docenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir y si practicas además el primer acuerdo romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno el tercer acuerdo no haga suposiciones el tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones tendemos a hacer suposiciones sobre todo el problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto juraríamos que es real hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas hacemos una suposición comprendemos las cosas mal nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente concédete un momento para considerar la verdad de esta afirmación toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente todo nuestro sueño del infierno se basa en ello producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonos las cosas personalmente porque por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno como tenemos miedo de pedir una aclaración hacemos suposiciones y creemos que son ciertas después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón siempre es mejor preguntar que hacer una suposición porque las suposiciones crean sufrimiento el gran mitote de la mente humana crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír no percibimos las cosas tal como son tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación como no entendemos algo hacemos una suposición sobre su significado y cuando la verdad aparece la burbuja de nuestro sueño estalla y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos un ejemplo andas por el paseo y ves a una persona que te gusta se vuelve hacia ti te sonríe y después se aleja solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones con ellas es posible crear toda una fantasía y tú verdaderamente quieres creerte la fantasía y convertirla en realidad empiezas a crear un sueño completo a partir de tus suposiciones y puede que te lo creas realmente le gustó mucho a partir de esto en tu mente empieza una relación entera quizás en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona pero la fantasía está en tu mente en tu sueño personal hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas a menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien si no hace lo que creemos que debería hacer nos sentimos realmente heridos y decimos deberías haberlo sabido otro ejemplo decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú después al vivir juntos descubres que no es así esto crea muchos conflictos sin embargo no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio el marido regresa a casa del trabajo la mujer está furiosa y el marido no sabe por qué quizás sea porque la mujer hizo una suposición no le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe como si pudiese leer su mente se disgusta porque él no satisface sus expectativas hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas dificultades y malentendidos con las personas que supuestamente amamos en cualquier tipo de relación podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos lo que queremos harán lo que queremos porque nos conocen muy bien si no lo hacen si no hacen lo que creemos que deberían hacer nos sentimos heridos y pensamos cómo ha podido hacer eso debería haberlo sabido suponemos que la otra persona sabe lo que queremos creamos un drama completo porque hacemos esta suposición y después añadimos otras más encima de ella el funcionamiento de la mente humana es muy interesante necesitamos justificarlo explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros tenemos millones de preguntas que precisan respuesta porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar no importa si la respuesta es correcta o no por sí sola bastará para que nos sintamos seguros esta es la razón por la cual hacemos suposiciones si los demás nos dicen algo hacemos suposiciones y si no nos dicen nada también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos incluso si oímos algo y no lo entendemos hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar la mayoría de las veces hacemos nuestras suposiciones con gran rapidez y de una manera inconsciente porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta forma hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber que queremos o cómo nos sentimos cuando creemos cuando creemos algo suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros suponemos que los demás piensan sienten juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos esta es la mayor suposición que podemos hacer y es la razón por la cual nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás porque creemos que nos juzgarán nos convertirán en sus víctimas nos maltratarán y nos culparán como nosotros mismos lo hacemos de modo que incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos nosotros ya nos hemos rechazado a nosotros mismos así es como funciona la mente humana también hacemos suposiciones sobre nosotros mismos y esto crea muchos conflictos internos por ejemplo supones que eres capaz de hacer algo y después descubres que no lo eres te sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestártelas tal vez necesites más datos sobre una situación en particular o quizá necesites dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que verdaderamente quieres a menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta tienes que justificar por qué te gusta solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan te mientes a ti mismo con el único fin de sentir que tienes razón después hace suposiciones y una de ellas es mi amor cambiará a esta persona pero no es verdad tu amor no cambiará a nadie si las personas cambian es porque quieren cambiar no porque tú puedas cambiarlas entonces ocurre algo entre vosotros dos y te sientes dolido de pronto ves lo que no quisiste ver antes solo que ahora está amplificado por tu veneno emocional ahora tienes que justificar tu dolor emocional y echar la culpa de tus decisiones a los demás no es necesario que justifiquemos el amor está presente o no lo está el amor verdadero es aceptar a los demás tal como son sin tratar de cambiarlos si intentamos cambiarlo significa que en realidad no nos gustan por supuesto si decides vivir con alguien si llegas a ese acuerdo siempre será mejor que esa persona sea exactamente como tú quieres que sea encuentra a alguien a quien no tengas que cambiar en absoluto resulta mucho más fácil hallar a alguien que ya sea como tú quieres que sea que intentar cambiar a una persona además ese alguien debe quererte tal como eres para no tener que hacerte cambiar en absoluto si otras personas piensan que tienes que cambiar eso significa que en realidad no te aman tal como eres y para qué estar con alguien si tú no eres tal como quiere que seas debemos ser quienes somos de modo que no tenemos que presentar una falsa imagen si me amas tal como soy muy bien tómame si no me amas tal como soy muy bien adiós búscate a otro quizás suene duro pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables imagínate tan solo el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja y a la larga de cualquier otra persona de tu vida tu manera de comunicarte cambiará completamente y tus relaciones ya no sufrirán más a causa de conflictos creados por suposiciones equivocadas la manera de evitar las suposiciones es preguntar asegúrate de que las cosas te queden claras si no comprendes alguna ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible e incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular una vez escuches la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad así mismo encuentra tu voz para preguntar lo que quieres todo el mundo tiene derecho a contestarte sí o no pero tú siempre tendrás derecho a preguntar del mismo modo todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a contestar sí o no si no entiendes algo en lugar de hacer una suposición es mejor que preguntes y que seas claro el día que dejes de hacer suposiciones te comunicarás con habilidad y claridad libre de veneno emocional cuando ya no haga suposiciones tus palabras se volverán impecables con una comunicación clara todas tus relaciones cambiarán no sólo la que tienes con tu pareja sino también todas las demás no será necesario que haga suposiciones porque todo se volverá muy claro esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres si nos comunicamos de esta manera nuestras palabras se volverán impecables si todos los seres humanos fuésemos capaces de comunicarnos de esta manera con la impecabilidad de nuestras palabras no habría guerras ni violencia ni disputas sólo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara todos nuestros problemas se resolverían este es pues el tercer acuerdo no haga suposiciones decirlo es fácil pero comprendo que hacerlo es difícil lo es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario tenemos todos esos hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso pero no es suficiente la idea o la información es sólo una semilla en la mente lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción actuar una y otra vez fortalece tu voluntad nutre la semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle tras muchas repeticiones estos nuevos acuerdos se convertirán en parte de ti mismo y verás como la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco un mago blanco utiliza las palabras para crear dar compartir y amar si haces un hábito de este acuerdo transformarás completamente tu vida cuando transformas todo tu sueño la magia aparece en tu vida lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti esta es la maestría del intento del espíritu del amor de la gratitud y de la vida este es el objetivo del tolteca este es el camino hacia la libertad personal el cuarto acuerdo a siempre lo máximo que puedas solo hay un acuerdo más pero es el que permite que los otros 13 conviertan en hábitos profundamente arraigados el cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros a siempre lo máximo que puedas bajo cualquier circunstancia a siempre lo máximo que puedas ni más ni menos pero piensa que eso va a variar de un momento a otro todas las cosas están vivas y cambian continuamente de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo o cuando estés obvio que cuando hayas bebido tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado enfadado o celoso en tus estados de ánimo diarios lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro de una hora a otra de un día a otro también cambiará con el tiempo a medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos tu rendimiento será mejor de lo que solía ser independientemente del resultado sigue haciendo siempre lo máximo que puedas ni más ni menos si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente cuando te excedes agotas tu cuerpo y vas contra ti y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos por otro lado si haces menos de lo que puedes hacer te sometes a ti mismo a frustraciones juicios culpas y reproches limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida no importa si estás enfermo o cansado si siempre haces lo máximo que puedas no te juzgarás a ti mismo en modo alguno y si no te juzgas no te harás reproches ni te culparás ni te castigarás en absoluto si haces siempre lo máximo que puedas romperás el fuerte hechizo al que estás sometido había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase se acercó a él y le dijo maestro si medito cuatro horas al día cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación el maestro le miró y le respondió si meditas cuatro horas al día tal vez lo consigas dentro de diez años el hombre pensando que podía hacer más le dijo maestro y si medito ocho horas al día cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación el maestro le miró y le respondió si meditas ocho horas al día tal vez lo lograrás dentro de veinte años pero por qué tardaré más tiempo si medito más preguntó el hombre el maestro contestó no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida estás aquí para vivir para ser feliz y para amar si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación pero utilizas ocho sólo conseguirás agotarte apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites puedes vivir amar y ser feliz si haces lo máximo que puedas vivirás con gran intensidad serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia a tu comunidad a todo pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz siempre que haces lo máximo que puedes actúas hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo no porque esperas una recompensa la mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario sólo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden por ejemplo la mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día de pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo están impacientes esperando a que llegue el viernes o el sábado el día en el que reciben su salario y pueden tomarse unas horas libres trabajan por su recompensa y el resultado es que se resisten al trabajo intentan evitar la acción este entonces se vuelve cada vez más difícil y esos hombres no hacen lo máximo que pueden trabajan muy duramente durante toda la semana soportan el trabajo soportan la acción no porque les guste sino porque sienten que es lo que deben hacer tienen que trabajar porque han de pagar el alquiler y mantener a su familia son hombres frustrados y cuando reciben su paga no se sienten felices tienen dos días para descansar para hacer lo que les apetezca y qué es lo que hacen intentan escaparse se emborrachan porque no se gustan a sí mismos no les gusta su vida cuando no nos gusta como somos nos herimos de muy diversas maneras sin embargo si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo sin esperar una recompensa descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo las recompensas llegarán pero tú no estarás apegado a ellas si no esperas una recompensa es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos entonces disfrutamos realmente de nuestra vida nos divertimos no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados cuando haces lo máximo que puedes no le das al juez la oportunidad de que dicte sentencia y te considere culpable si has hecho lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte basándose en tu libro de la ley tú tienes la respuesta hice lo máximo que podía no hay reproches esta es la razón por la cual siempre hacemos lo máximo que podemos no es un acuerdo que sea fácil de mantener pero te hará realmente libre cuando haces lo máximo que puedes aprendes a aceptarte a ti mismo pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores eso significa practicar comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando así se expande la conciencia cuando haces lo máximo que puedes no parece que trabajes porque disfrutas de todo lo que haces sabes que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo no porque tengas que hacerlo ni por complacer al juez o a los demás si emprendes la acción porque te sientes obligado entonces de ninguna manera harás lo máximo que puedas en ese caso es mejor no hacerlo cuando haces lo máximo que puedes siempre te sientes muy feliz por eso lo haces cuando haces lo máximo que puedes por el mero placer de hacerlo emprendes la acción porque disfrutas de ella la acción consiste en vivir con plenitud la inacción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres expresar lo que eres es emprender la acción puede que tengas grandes ideas en la cabeza pero lo que importa es la acción una idea si no se lleva a cabo no producirá ninguna manifestación ni resultados ni recompensas la historia de forest gump es un buen ejemplo no tenía grandes ideas pero actuaba era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía recibió importantes recompensas que no había esperado emprender la acción es estar vivo es arriesgarse a salir y expresar tu sueño esto no significa que se lo impongas a los demás porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño hacer lo máximo que puedas es un gran hábito que te conviene adquirir yo hago lo máximo que puedo en todo lo que emprendo y siento hacerlo se ha convertido en un ritual que forma parte de mi vida porque yo escogí que así fuese es una creencia como cualquier otra de las que he elegido tener lo convierto todo en un ritual y siempre hago lo máximo que puedo para mí ducharse es un ritual con esta acción le digo a mi cuerpo lo mucho que lo amo disfruto al sentir el agua correr por mi cuerpo hago lo máximo que puedo para que las necesidades de mi cuerpo se vean satisfechas para cuidarlo y para recibir lo que me da en la india celebran un ritual denominado puja en el cogen unas imágenes que representan a dios de muy diversas maneras y las bañan les dan de comer y les ofrecen su amor incluso les cantan mantres las imágenes no son importantes en sí lo que importa es la forma en que celebran el ritual el modo en que dicen te amo dios dios es vida dios es vida en acción la mejor manera de decir te amo dios es vivir haciendo lo máximo que puedas la mejor manera de decir gracias dios es dejar ir el pasado y vivir el momento presente aquí y ahora sea lo que sea lo que la vida te arrebate permite que se vaya cuando te entregas y dejas ir el pasado te permites estar plenamente vivo en el momento presente dejar ir el pasado significa disfrutar del sueño que acontece ahora mismo si vives en un sueño del pasado no disfrutas de lo que sucede en el momento presente porque siempre deseas que sea distinto no hay tiempo para que te pierdas nada ni a nadie porque estás vivo no disfrutar de lo que sucede ahora mismo es vivir en el pasado es vivir solo a medias esto conduce a la autocompasión el sufrimiento y las lágrimas naciste con el derecho de ser feliz naciste con el derecho de amar de disfrutar y de compartir tu amor estás vivo así que toma tu vida y disfrútala no te resistas a que la vida pase por ti porque es dios que pasa a través de ti tu existencia prueba por sí sola la existencia de dios tu existencia prueba la existencia de la vida y la energía no necesitamos saber ni probar nada ser arriesgarnos a vivir y disfrutar de nuestra vida es lo único que importa di que no cuando quieras decir que no y di que sí cuando quieras decir que sí tienes derecho a ser tú mismo y sólo puede serlo cuando haces lo máximo que puedes cuando no lo haces te niegas el derecho a ser tú mismo esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente no necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos no necesitas que los demás te acepten expresas tu propia divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás decir te amo es una expresión de dios demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente pero puedes hacer lo máximo posible no esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente sólo haz lo máximo que puedas no esperes no hacer nunca más ninguna suposición pero si puedes hacer lo máximo posible si haces lo máximo que puedas hábitos como emplear mal tus palabras tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones se debilitarán y con el tiempo serán menos frecuentes no es necesario que te juzgues a ti mismo que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos cuando haces lo máximo que puedes te sientes bien contigo mismo aunque todavía haga suposiciones aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras por esta razón es necesario que seas un gran cazador un gran guerrero capaz de defender los cuatro acuerdos con tu vida tu felicidad tu libertad toda tu manera de vivir dependen de ello el objetivo del guerrero es trascender este mundo escapar de este infierno y no regresar jamás a él tal como nos enseñan los toltecas la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de dios esa es la recompensa verdaderamente para triunfar en el cumplimiento de estos acuerdos necesitamos utilizar todo el poder que tenemos al principio yo no creía que pudiera ser capaz de hacerlo he fracasado muchas veces pero me levanté y seguí adelante no me compadecí de mí mismo de ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo dije si me caigo soy lo bastante fuerte lo bastante inteligente puedo hacerlo me levanté y seguí adelante me caí y seguí adelante y adelante y cada vez me resultó más y más fácil sin embargo al comienzo era tan duro y tan difícil de modo que si te caes no te juzgues no le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima no se firme contigo mismo levántate y establece él acuerdo de nuevo está bien rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras empezaré otra vez desde el principio voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy hoy seré impecable con mis palabras no me tomaré nada personalmente no haré suposiciones y haré lo máximo que pueda si rompes un acuerdo empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente al principio será difícil pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida no es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente puedes hacerlo si yo lo hice también tú puedes hacerlo no te inquietes por el futuro mantén tu atención en él día de hoy y permanece en el momento presente vive el día a día haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos y pronto te resultará sencillo hoy es el principio de un nuevo sueño el camino hacia la libertad romper viejos acuerdos todos hablan de libertad distintas personas diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo pero qué es la libertad en estados unidos decimos que vivimos en un país libre sin embargo somos realmente libres somos libres para ser quienes realmente somos la respuesta es no no somos libres la verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos quien nos impide ser libres culpamos al gobierno al clima a nuestros padres a la religión a dios quien nos impide realmente ser libres nosotros mismos qué significa en realidad ser libres a veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres qué nos lo impide por qué no podemos ser nosotros mismos tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad la iniciación a la muerte abrazar al ángel de la muerte el paso final para obtener la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte tomarnos la muerte como nuestra maestra el ángel de la muerte puede enseñarnos de qué forma estar verdaderamente vivos hemos de tomar conciencia de que podemos morirnos en cualquier momento sólo contamos con el presente para estar vivos la verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana quién lo sabe pensamos que nos quedan muchos años por vivir pero es así si vamos al hospital y el médico nos dice que nos queda una semana de vida que haremos como ya he dicho antes tenemos dos opciones una es sufrir porque nos vamos a morir decirle a todo el mundo pobre de mí me voy a morir y hacer un gran drama la otra es aprovechar cada momento para ser feliz para hacer lo que realmente nos gusta hacer si sólo nos queda una semana de vida disfrutemos de ella estemos vivos podemos decir voy a ser yo mismo no puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás ya no tendré miedo de lo que piensen de mí que me importa si me voy a morir dentro de una semana seré yo mismo el ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida como si no hubiera de llegar ningún mañana empecemos el día diciendo estoy despierto veo el sol voy a entregarle mi gratitud y también a todas las cosas y todas las personas porque todavía estoy vivo un día más para ser yo mismo el nuevo sueño el cielo en la tierra quiero que olvides todo lo que has aprendido en tu vida en tu vida este es el principio de un nuevo entendimiento de un nuevo sueño el sueño que vives lo has creado tú es tu percepción de la realidad que puedes cambiar en cualquier momento tienes el poder de crear el infierno y el de crear el cielo ¿por qué no soñar un sueño distinto? ¿por qué no utilizar tu mente, tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo? solo con utilizar tu imaginación podrás comprobar que suceden cosas increíbles imagínate que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos siempre que quieras cada vez que abres los ojos ves el mundo que te rodea de una manera diferente ¡escribete! Gracias.